Hay que recordar que los patriotas consiguieron el título del Super Bowl en un año donde balones desinflados, caso de asesinato en el torno de Anón Hernández, pero aún así pudieron pasar y salir avantes. Sobre esta situación lo recibió el presidente de los Estados Unidos en el patio sur de la Casa Blanca y Barack Obama reconoció que estos patriotas de Inglaterra son un equipo serio. Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.